Soy el Dr. Julio Sandoval. Con respecto a las interrogantes sobre la calidad y los potenciales de efectos adversos de la vacunación, tengo a bien informarles lo siguiente. Todas las plataformas de vacunas que se están implementando en Panamá han pasado rigurosos procesos de investigación que garantizan su seguridad y eficacia. Además, los beneficios de la vacunación sobrepasan de manera muy importante los pocos y raros efectos adversos que se han visto con algunas. Por último, y no menos importante, la vacunación está demostrando en todos los estudios a nivel internacional y nacional que disminuye la posibilidad de quedar en una cama de cuidados intensivos, en una sala de hospital y cursar con una enfermedad grave. Por eso, vacúnate, protégete y cuídate, Panamá. Gracias. 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 Gracias.